y hola a todos yo soy Gerardo García y bueno les traigo esta vez un nuevo vídeo para el canal primero antes que todo este pues quiero darles las gracias por todo el apoyo que he tenido en el canal la verdad es que esta semana se han suscrito como 40 personas he tenido pues sí algunas vistas la verdad es que muchísimas gracias y pues ya les traigo este vídeo en el que es otro paquetito de mercado libre que encargamos que no es algo muy acá que digamos para el coche pero son unas molduras decorativas para interiores aquí pueden ver estamos haciendo el unboxing de estas molduras yo las pidí en azul si llegan en azul pero no me esperaba este azul que es como cromo en la publicación no decía que cromo pero la verdad es que ustedes van a ver ahorita el vídeo y pues quedaron bien a mí me gustaron muchos aunque aunque son azul cromo disculpen ese perro que no se calla aunque son azul cromo la verdad es que quedaron muy bien puestas ahorita lo ven en el vídeo y pues aquí les traigo un pequeño vídeo para que ustedes puedan ver cómo es que quedan si es que les gustan pues las compren y les dejaré el enlace donde las compré que fue por mercado libre aquí en la descripción del vídeo venía solamente son cinco metros de moldura y venía con su esta palita que es para para quitar los plásticos de interiores y la verdad es que me ayudó mucho y pues yo aquí les dejo el vídeo espero que les guste pues dejen su like suscríbanse si aún no lo han hecho compartan y bueno y así nada más que decir los dejo con el vídeo chau y vamos a ponerlas al vento ya de una bruce aquí tenemos ya las molduras pues vamos a ver dónde se las podemos instalar si en toda esta orilla o tal vez en estos paneles o aquí en la entrada quieren sobre esto y esto de eso se ve bien pues vamos a ver dónde dónde piensan ustedes o allá donde dicen qué no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Es como azul cromo Pero yo creo que ya viéndola de lejos Pues sí, sí de un toque Vamos a ver a qué más le podemos hacer Tal vez a, no sé si a estas A estas tomas de aire O algo al volantito O algo por aquí O a ver, o algo acá al tablero O las tomas Pero ahí está, de una a cómo se ve ¿Les gusta? ¿Qué onda? Ahí está, pues yo creo que Le vamos a hacer toda esta línea Bueno, esta línea Y pues en esta igual Para que disculpen Todo esto es sucio Tiene polvo Lo voy a limpiar Y ahorita les enseño Le hago esto, lo grabo Y pues, ahorita les enseño Y ahí está, cómo quedó eso ¡Gracias! 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 Gente, ya mejor este corten el pedazo, el pedazo ya para que se les haga más fácil. Pues así quedó bros, este es el interior del coche, ¿cómo lo ven? ¡Opa! 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 ¡Perdonen! Una vez más les digo perdonen esto, lo voy a pintar pero... esa línea como quedo, esto de aquí, viendo el volante así, uff, hace falta una limpiada pero ahí quedo.